¡Suscríbete al canal! ¡No, déjalos! Éramos iguales cuando empezamos a salir. ¿De verdad quieres ayudar? Sí, Mari, dile que venga a ayudarme. Sí, sí, te ayudaré en cualquier cosa. Mi mano izquierda se siente un poco pesada. Creo que necesita algo de ayuda para sostenerla. Pero Mari, yo no puedo con esto. ¡Guau, qué suave! Vaya, sería un placer. Dámela. ¡No! ¡Edrian, no! ¿Qué hay de estas cajas? ¡Me caigo! Nino, creo que estás perdido. Las chicas necesitan saber esto. De hoy en adelante te llamaré Adrian Sin. ¿Me escuchaste, Edrian? Quiero decir, Adrian Sin. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Bien, entonces supongo que somos novia y novia. Sí, pero con una condición. ¿Qué? Que yo sea el novio. Estás loquito, Catnoa. Oye, fue gracioso. Quack. ¡Gracias! ¡Gracias!